Bajo palos. Bueno, bajo palos, Casillas. Luego tengo lateral derecho, he puesto a Dani Alves, un atacante brutal, mejor atacante que defensor, pero bueno. Pareja y a centrales. A ver, ¿jugones los dos o cómo? No, he puesto Piqué Puyol. Me gusta. ¿Y en la izquierda? ¿Otro lateral largo también? En la izquierda he puesto a Jordi Alba. Me has prometido un centro del campo muy jugón. Con tres en el centro del campo, no me defraudes ahora. Demasiado, demasiado. Delante de la defensa he puesto a Pirlo. Interiores he puesto dos españoles, he puesto Iniesta y Silva. Y luego arriba, pues mira, vengo con Messi por la derecha. Luego por la izquierda he puesto a Ronaldinho. Tuvo dos o tres años que... Volaba. Creo que era el mejor jugador del mundo. Y en punta de ataque, Killer. El Killer he puesto a David Villa.